A finales del siglo XIX, la ciudad de Chicago fue cuna de los reclamos de varias organizaciones sindicales por las largas jornadas de trabajo de 12 horas los siete días de la semana que tenían que soportar obreros construyendo vagones de tren. Reclamaban textualmente ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para el hogar. El primero de mayo de 1894 estalló una huelga en la compañía ferrocarrilera de Pullman en la ciudad de Chicago y resultó en enormes manifestaciones en el centro de la ciudad de Chicago con decenas de miles de trabajadores. En ese entonces, el presidente de Estados Unidos, Grover Cleveland, declaró ilegal la huelga y mandó 12 mil soldados para controlarla. Sin embargo, algo trágico sucedió en lo que se le conoce como la masacre de la plaza de Haymark. Algunos participantes obreros echaron petardos a la policía federal y policía estatal y esto causó una reacción de violencia incontenible por parte de los órganos de seguridad. Ellos mataron a cientos de obreros. Este hecho causó indignación mundial y los manifestantes amenazaron conseguir en pie de lucha, incluso arriesgando más vidas. Seis días después del masacre, el presidente Grover Cleveland logró obtener por voto unánime una declaración del Congreso de los Estados Unidos estableciendo como Día del Obrero. No obstante, el presidente y el Congreso de Estados Unidos no quisieron instaurar esta fecha el 1 de mayo como en otras partes del mundo, temiendo a que se reforzara el movimiento socialista en el país. Sin embargo, aquí ya se habían reunido en meses anteriores las federaciones obreras de Estados Unidos, se llamaban en aquel tiempo los caballeros del trabajo, y ellos ya habían tomado una fecha, que era el 1 de septiembre. En la actualidad, la mayoría de los estadounidenses celebran este día de manera simbólica como el fin del verano. Muchos descansan y se reúnen con la familia para hacer picnics, algunas veces con fuegos artificiales, y también desfiles.